¿Qué es la gestión de libros por RFID que estamos desarrollando para la biblioteca de aquí? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, el estudiante que era porque ha acabado la carrera de Ingeniería Informática, Jaime Breva, ha desarrollado un proyecto que le permitía, de alguna manera, identificar, yo sé que a algún estudiante no le va a hacer mucha gracia, pero obviamente la tecnología te permite hacerlo así, identificar dónde dejas un libro en una balda después de que lo has leído o cuando estás buscando uno. ¿Por qué digo que a algún estudiante no le gustará? Porque somos conscientes, porque nos hemos sentado con el usuario, que es el equipo de la biblioteca, que hay muchos estudiantes que sacan un libro y para que luego no se lo pillen, lo guardan uno de física en la estantería de geografía, con lo cual sabes que nunca lo van a encontrar y luego lo puedes tener disponible siempre. Eso es un chascarrillo. Pero bueno, sí, entonces, este tipo de cosas lo que te permite, de alguna manera, es identificas de forma rapidísima el libro donde está, estamos hablando de segundos, te permite cuando vas a consultarlo saber a qué balda tienes que ir y esto, en definitiva, qué problema resuelve, porque al fin y al cabo dentro de los 16 proyectos que se han definido no han sido capricho, hemos intentado de alguna manera no que las empresas dijeran oye, pues yo tengo este producto, quiero ponerlo en Living Labs, sino qué problema puedo solucionar yo a la universidad, porque al fin y al cabo, siendo que va a ser una ayuda que va a pedir la UJI para esto, ¿qué le resuelvo? En este caso, como veréis, todos resuelven algo dentro de, y lo iremos contando en cada una de las presentaciones, en este caso es el coste enorme que tiene el personal de la biblioteca para hacer un inventario de toda la biblioteca al año. O sea, son varias personas las que tienen que ir estantería por estantería, una vez al año, controlando el libro dónde está, si está o no está, si se lo han llevado, y hacer un inventario completo. Conocéis la biblioteca, no va a falta que os diga el ingente esfuerzo que esto supone. Entonces, hay tecnología, obviamente ellos han instalado ahora un sistema en HF, en alta frecuencia, con 3M creo que es, que permite, pues tienen unos tags y van con una pistola, y entonces cuando hacen el inventario van más deprisa que tener que coger libro a libro y apuntarlo en una hoja, si no van con la pistola y lo van marcando. Bueno, pues este sistema va un poquito más allá, trabaja en UHF, en ultra-alta frecuencia, entonces lo que te permite es que no necesitas utilizar pistola, puedes hacerlo, pero no lo necesitas, porque las antenas están en las mismas baldas, digamos, mimetizadas con la balda, y en un momento dado, a través de esta serie de antenas, ese libro lleva un tag, también no es un tag que se pega y se puede arrancar, cosa que son los que normalmente tienen ahora, sino es un tag que va embebido también en el libro. Y en el momento que tú dejas el libro en la estantería, biblioteca sabe que has dejado el libro, y si te lo llevas, sabe que te lo has llevado. Con lo cual, en el momento de hacer inventario, solo tienen que darle al botón y sacan el inventario completo de toda la biblioteca. Y eso es pasar de un mes de trabajo a una hora si llega, solo con reformatear los datos. Nosotros hemos hecho un pequeño prototipo con dos o tres baldas, que en breve lo vamos a instalar ya, porque ya hemos hecho las pruebas, funciona perfectamente, y va asociado a un plugin que tú te instalas en Firefox o en Chrome, y que te permite cuando entras a buscar un libro, no tienes que arrancar nada, sino simplemente instalarte el plugin, y en el momento que haces la búsqueda del libro, por debajo de la misma, sin interferir, porque no son intrusivos, sin interferir en el propio catálogo de la UJI, te aparece abajo en qué balda está. Con lo cual, tú solo tienes que ir y sacar y encontrar el libro, porque aparte son dos antenas por balda, con lo cual la fiabilidad o la precisión para localizar el libro es enorme. Ya puedes saber si está a la derecha o a la izquierda de la misma balda. Eso lo vamos a montar en breve, en las próximas semanas ya lo vamos a instalar allí, entonces ahí lo que vamos a pedir, que de hecho os pasaremos cuando acabe la conferencia, una pequeña encuesta a todos los que habéis participado para ver vuestro interés en los diferentes proyectos, que ya lo habéis hecho cuando os habéis inscrito, pero después de verlos, por si queréis participar en alguno en concreto. Y ahí sí que pediremos a los diferentes estudiantes, pues iremos observando, porque esto va a estar en una balda accesible a la gente, y se va a observar lo fácil que es, los problemas que tiene y cómo lo podemos resolver. Claro, esto luego tiene un impacto tremendo, porque una vez la prueba de concepto salga satisfactoria y con la retroalimentación de la observación del usuario, en este caso de los usuarios de la biblioteca, esto es cuestión de evaluar cómo reducir el coste de esa prueba de concepto, y montarlo en toda la biblioteca, o extenderlo a esa y al resto de las bibliotecas que quieran hacerlo. Con lo cual veis un poquito la dinámica que tienen. Y bueno, básicamente, este es un tipo de modelo en el cual un estudiante se le plantea un reto, porque de hecho la idea no la trajo él, sino que era una idea que teníamos arrastrando ya desde hacía tiempo, y él se optó por, con el material que teníamos para esto, desarrollar el proyecto, ponerlo en marcha, y vamos, ha sido completamente, bueno, ya lo veréis en marcha cuando lo tengamos ya instalado. Y este es el proyecto que damos gestión de libros con RFID. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta.